Hasta now mi herida me alzo De los afanes de la vida me saco Tú me tiendes la mano cuando caigo Me levantaste cuando nadie me levantó Tú y tu amor ¿Qué me va a separar de tu brazo? ¿Qué me va a separar de tu mano? Si no me importa el dinero, tu amor es todo lo que quiero Mi mira apunta al cielo que sube mi vida primero, segundo y tercero Una misión distinta, el camino a la vida El rey está a la cima, lo tengo a la vista Un hermano como está, vamos a orar sin descansar Todas las razones lo exaltar, me deseo un parazo brillar Todo me lleva aquí, intento escapar me fui Pero tú me haces feliz, yo no puedo irme de aquí ¿Qué me va a separar de la angustia de la vida? Ni ningún problema Levanté toda la vida y no lo puedo negar Me cansé de callar, lo tengo que soltar Al mundo voy a contar la paz que tú me das No lo puedo negar Ríos de agua viva van a brotar Van a brotar, van a brotar Ríos de agua viva van a brotar En tu amor ¿Qué me va a separar de tu brazo? ¿Qué me va a separar de tu mano? Más que ansedor soy, si al lado tuyo voy Nada nos podrá separar del amor de Dios Una adicción, corta de amor Esta canción Hoy quiero adorarte, mi alma a consagrarte Si yo me caigo tú me levantas y seguimos adelante Tú avivas mi fe Te puedo ver en las horas del mar Y en la mañana cuando veo el sol brillar Y no voy a poder parar de cantar Y yo veo tu poder sin tener un altar Tú y tu amor ¿Qué me va a separar de tu brazo? ¿Qué me va a separar de tu mano? ¿Qué me va a separar de tu brazo? 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 ¡Gracias!